El batallón de artillería número 5, Capitán José Antonio Galán, creado por decreto 354 del 17 de febrero de 1933, bajo el mando del señor mayor Clodomiro Lozano, vio su nacimiento en las agrestes montañas de Santander, tomando su nombre de uno de los hijos ilustres de la patria, el bizarro José Antonio Galán, legendario capitán que escribió su vida con sangre y grabó un sentimiento emancipador en los corazones criollos. A lo largo de su historia, su sede se ha ubicado en ciudades como Pamplona, Chinácota, Málaga, Sogamoso y Bucaramanga, para finalmente el 1 de agosto de 1948, ocupar la guarnición perteneciente a la ciudad del Socorro, Centro Histórico y Cultural de Colombia, cuna de la Revolución Comunera. Aquí, entre páginas de historia, rebelión y libertad, se confunde el pasado que marcó la independencia de la patria, con un futuro de indudable desarrollo. La investigación histórica y notarial tiene su sede propia en la Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata, primera en el país, Monumento Nacional. Contiene importantes documentos y objetos en su amplio museo. Cientos de jóvenes atraídos por la oferta estudiantil de las universidades Industrial de Santander y Libre de Colombia, gozan de la tranquilidad de esta ciudad que lo tiene todo. Actualmente, la jurisdicción del Batallón Galán se extiende 7.928 kilómetros cuadrados sobre 14 de los 16 municipios que abarcan la provincia comunera, altiva y portadora de un espíritu laboral que domina montañas donde surgen hermosos poblados como Simacota, región de incomparable belleza natural. Con fines, con su colonial Capilla, Monumento Nacional. Oiva, el Pueblito Pesebre. Ato, Guapotá y Guadalupe, tierra de maravillas subterráneas. Gámbita, cuna del maestro Luisa Calvo. En la provincia cuarentina, 18 municipios y su capital, San Gil, hoy por hoy, uno de los destinos turísticos más reconocidos. Este importante eje de desarrollo económico refleja en la belleza del Parque Galleneral un entorno natural que obliga la mirada de sus visitantes, quienes son atraídos por la oferta ecológica y de aventura que brinda el río Fonse, apto para la práctica del canotaje. Se destaca Barichara, el pueblito más lindo de Colombia, conjunto arquitectónico que cautiva a nacionales y extranjeros. En Charalá, parques naturales como Virolín, Curití, pueblo de tejedores que maravilla con sus artesanías. Y a la ribera del Chicamocha, Cepitá, en lo más profundo de este paisaje de atrevidos contrastes. Siete municipios de la provincia de Vélez, región unida por torbellinos, flores, guabinas y tiples andariegos que endulzan el corazón de la patria con exquisitos bocadillos. La tierra de Vélez, donde el olor de la guayaba es una mágica realidad provincial. Se destaca también Barbosa, con sus balnearios naturales, y La Paz, con el impresionante hoyo del aire. Tres municipios del departamento de Boyacá, Santana, Chitaraque y San José de Pare, gozan de la seguridad que les brinda esta unidad táctica para un cubrimiento total de 43 municipios. El Batallón Galán ha combatido a través de su historia pasada y reciente con tanto éxito a todos los factores generadores de violencia que hoy en día cuenta con una de las regiones más tranquilas de Colombia, donde la seguridad y el desarrollo económico constituyen una alianza y un atractivo permanente para el progreso de la región. Es así como según estudios realizados por la Corporación Autónoma de Santander en los últimos cuatro años, la agricultura ha crecido en un 22%, pasando de un total de 122.310 hectáreas cultivadas de productos tradicionales como la caña de azúcar, el café, cacao, yuca y tabaco en el año 2000, a un total de 157.430 hectáreas cultivadas en el año 2004. La ganadería ha crecido en un 31%, pasando de una producción de 52.320 cabezas de ganado vacuno en el año 2000, a una producción de 68.625 cabezas de ganado vacuno en el 2004. La producción industrial también ha sido impulsada favorablemente hasta el punto de tenerse listo en este momento un atractivo proyecto de producción de alcohol carburante que representa una importante fuente de desarrollo económico regional. La promoción turística de la región ha alcanzado importantes niveles de desarrollo, tanto que fue declarado el municipio de San Gil como capital turística de Santander y encontrarse en desarrollo importantes programas de promoción de otros paraísos turísticos regionales, como la Cueva del Indio en el Páramo, el impresionante Hoyo de los Pájaros en Mogotes, donde expertos expedicionarios se atreven a adentrarse en su misterioso fondo de 98 metros de profundidad. El Salto del Mico Caída de 110 metros de altura en Barichara y muy cerca en el corregimiento de Guane, donde se concentra la riqueza arqueológica regional consolidando este tesoro patrimonial del departamento. El transporte de carga sobre la vía Barbosa-Bucaramanga ha tenido también un notable incremento, pasando de 237.520 toneladas transportadas en el año 2000 a un total de 315.580 toneladas transportadas en lo corrido del año 2004. Pese a lo anterior, el Batallón Galán, bajo el liderazgo de su actual comandante, el señor Teniente Coronel Sergio Alfonso Narabáez López, ha implementado importantes estrategias de seguridad regional y local y viene conduciendo una permanente ofensiva contra reductos de antisociales que persisten en sus actividades ilegales, lográndose entre lo más resaltante en lo corrido del año, la baja de 10 antisociales, la captura y judicialización de 42 más, la incautación de 28 armas largas y 39 armas cortas, el decomiso de abundante material explosivo, y lo más importante, manteniendo un efectivo control militar del área, que hoy nos permite mostrar una estadística en lo corrido del año 2004, de cero secuestros, cero asaltos a poblaciones y cero retenciones ilegales de vehículos. Lo anterior, sumado a un permanente acercamiento con las autoridades civiles, eclesiásticas y de policía, y con la comunidad en general, han reforzado la imagen institucional del ejército, obteniéndose el reconocimiento permanente de la población civil, que ve en su batallón galán la mayor y más segura garantía para su libre desarrollo en un ambiente de paz y tranquilidad. Sin embargo, es necesario reconocer que la ardua labor que ha posicionado al batallón galán en el corazón de los santandereanos no es fruto de la casualidad, sino que corresponde al trabajo permanente y abnegado de todos los soldados de artillería que han tenido el honor de hacer parte de esta gloriosa unidad y servir a su patria y a la divisa negra bajo la acertada dirección y liderazgo de destacados soldados artilleros que tuvieron el honor de comandar esta unidad, escribiendo páginas de gloria para nuestro ejército y para la artillería colombiana, a quienes hoy rendimos este sencillo homenaje.